Yeah Todo es coaching, todo es coaching Todo es coaching, todo es coaching Mira, mira Me está cayendo mal esta puta vida Esta vida que no me da mucha alegría Porque yo cada vez que me levanto de la cama Y yo miro a mi mamá que se está levantando En vez de darme un beso aquí en el cachete Y me dice cosas Me duele mi corazón con toda la gente Y me dice cosas Me dice que tú no vas a decir nada de la vida Ya me estoy cansando que son mucha gente Que me están diciendo cosas Que no saben nada de esta vida Y toda la gente que me dicen cosas Yo te juro que te convirtió y te miro Yo te voy a matar Que te voy a pegar con mi puta Con mi pinche puta Que mi puta mano Y te mato Y te mato Y te mato Y no me importa si tu familia Paga por tu pinche fina Porque yo no voy a ir Porque si yo voy Porque si yo voy yo te voy a sacar Yo voy a sacar tu mano Y te vuelvo Y lo siento Hasta el océano Y que todos los tiboros te comen Porque no me gusta Yo te caigo Y todo el mundo me pone La vida difícil Yo te prometo Que voy a vivir por ti Y te lo hago más peor Porque Porque yo no me gusta Que nadie me esté diciendo A mí es la vida de acero Porque todo el mundo me está diciendo Porque todo el mundo me está diciendo Porque yo no me acuerdo Yo no puedo animar en la vida Porque no me gusta Que nadie me esté diciendo Porque nadie me está diciendo Porque nadie me está diciendo No, porque todo el mundo